¿Tienes o estás pensando en comprarte este Huawei Watch GT3 SE? Pues acabas de llegar al vídeo indicado porque te lo voy a enseñar todo, todo lo que puedes hacer directamente desde el reloj y desde la aplicación y además te iré contando durante todo este tiempo que vas a pasar conmigo mi experiencia, algunas cositas que tienes que tener activas sí o sí, así que coge palomitas, prepárate porque vamos a pasar un ratito juntos adentro. Bueno, empezamos repasando todo lo que podemos hacer directamente desde el reloj, aquí encontramos la pantallita principal, la Watch Face, que evidentemente vamos a poder personalizar. Como veis tenemos dos botones en el lado derecho, este botoncito aquí con una rueda y luego tenemos un botón inferior. Si desplazamos desde arriba hacia abajo nos encontramos como veis ahí con seis accesos directos además de información esencial como por ejemplo el porcentaje de la batería, la fecha y como veis yo tengo activo ahora mismo lo de pantalla activa. Y es que cuando lo activamos, como veis ahora te va a salir la información, está la pantalla activa durante cinco minutos, algo que también luego puedes ajustar. Vamos con los menús, estos accesos directos, como veis en la parte superior tenemos buscar teléfono y ¿qué hace esto? Pues básicamente hace que el teléfono suene para, ¿dónde me deja el teléfono? Le das al botoncito, a este y sonará, pero tienes que tener en cuenta siempre que esté dentro del rango del Bluetooth, que ya sabéis que son 10 metros. Luego tenemos el botón para bloquear la pantalla, podemos bloquear la pantalla y lo que hacemos es que no se puede hacer nada si no ponemos el patrón de desbloqueo. Algo que yo recomiendo porque no es que esté todo el día bloqueándose la pantalla, sino que cuando ya te quitas el reloj, pues directamente quieres desbloquear la pantalla, tienes que poner el patrón de bloqueo. Luego tenemos ahí una linterna, algo que siempre digo que gasto un montón, como veis en la parte superior aparecen más accesos directos, tendríamos como veis ocho. Algo que uso un montón la linterna y lo vais a ver rápidamente porque como veis se ilumina la pantalla de modo completo, ahí la tenemos y podemos salir y además tenemos opciones como cambiarle el color, ahí como veis varios colores, incluso puedes elegir el color que quieras y también que haga destellos, puedes configurarla ahí bastante, muy chulo. Luego como veis ahí terminamos con estas seis y pasamos luego a las de arriba. Un acceso directo al modo no molestar que también se puede configurar de manera automática, yo por ejemplo lo tengo puesto para que a partir de las once de la noche se ponga todos los días y que se quite a las ocho de la mañana, por ejemplo con una alarma, que es el siguiente paso, como veis también podemos configurar directamente desde aquí, podemos añadir alarmas, algo que luego podéis ver que también se puede hacer desde los ajustes. Luego tenemos aquí este botoncito de drenar, ¿para qué sirve? Pues este botón de drenar sirve cuando mojas el reloj, siempre se suele quedar algo dentro de agua y lo que hace es que mediante vibraciones del sonido expulsa el posible agua que se haya podido quedar. Muy interesante darle a este botoncito cuando te pase eso y luego entraríamos en el menú de ajustes que vamos a ver después en profundidad. Ahora vamos a ver, como veis aquí ya hemos repasado todas las cosas que tenemos aquí, todos estos accesos directos. Si nos desplazamos desde abajo aparecen como veis aquí notificaciones, pues por ejemplo aquí me ha llegado una notificación de un informe de sueño. Y te dice aquí que sea un poco irregular, que tenemos que mejorar un poquito. Si desplazamos un poco más tenemos el acceso para borrar esa notificación. Como veis ahora nos aparecería que no tenemos notificaciones. Vale, pues ahora nos podemos desplazar tanto a la derecha como a la izquierda, que vais a ver que los menús son, en la izquierda solo tenemos uno y en la derecha tenemos algunos más que luego también se pueden configurar. Empezamos por el de la izquierda que es único y que aparece por aquí, pues tenemos información del tiempo, la temperatura actual, si está nublado y la temperatura máxima y mínima y cuando se ha actualizado. Y además también tenemos un control de música, de la música que está en el móvil, aunque también podemos pasar música al reloj. Tienes un vídeo dedicado exclusivamente para eso. ¿Y qué es lo de la parte superior? Pues es un acceso a la inteligencia artificial, a esta voz de Huawei, pero como veis yo ahora mismo no lo tengo vinculado en un teléfono de Huawei, no funciona. Solo está disponible con teléfonos de Huawei que tengan EMUI 10.1, este asistente de voz virtual o inteligente. Vale, nos desplazamos ahora sí a la derecha, bueno, a ver, desde aquí podemos mantener pulsado y elegir entre las watch faces que vienen preconfiguradas. Luego también vas a poder descargar y configurar la que tú quieras directamente desde aquí. Y algo que tienes que saber, como mira, fíjate que mientras nos vamos desplazando hay algunos que abajo no tienen nada y otros que sí, que aparece ahí como veis la ruedecita dentada típica de ajustes. ¿Qué significa? Que puedes editar, puedes ajustar todos los elementos que aparecen en la pantalla. Como por ejemplo aquí, como veis, tenemos la hora, los pasos, las calorías quemadas y luego tenemos más información aquí si nos vamos viendo más en detalle la watch face. Si entramos en ajustes, como veis, podemos editar cada una de esas tres. Como por ejemplo ahí, podríamos editar en vez de que aparezca el porcentaje de batería, pues yo quiero que me aparezca la sola de actividad o el sueño o el ejercicio, un enlace directo al ejercicio. Como veis hay algunas cosas, algunas watch faces que las podemos editar y otras que no podemos editar en profundidad. Algo que tenías que saber. Ahora sí, nos desplazamos a la derecha y tenemos información de la frecuencia cardíaca. Como veis, te aparece la actual, la máxima, la mínima y la media que has tenido en reposo. Luego tenemos ahí exactamente la misma información con el oxígeno en sangre y además también está vinculado con la frecuencia cardíaca. Esto yo lo tengo configurado para que esté todo el día midiéndome, como veis por ahí hace 15 minutos, pero también tú puedes medirlo si te encuentras un poquito mal, directamente le das al botón y lo vas a medir. Voy a poner de nuevo la pantalla activa para que no se apague. Vale, como veis ahí, esta información la tenemos aquí. Como veis ahí, pulsamos y te aparece un poquito más de información, cuáles son los niveles máximos, los mínimos, cómo tienes que estar para que te encuentres bien en todo momento. Si entramos también en la frecuencia cardíaca, además, como veis, aparece más información de la media, de las últimas horas, la frecuencia cardíaca como la has tenido. Ahora sí, nos desplazamos a la siguiente pestañita y es esta de aquí, que es un resumen de la actividad diaria. Como veis, el primer circulito, el rojo, el de dentro, aparecen un 5. ¿Qué quiere decir esto? Pues es las veces que has estado activo al menos un minuto en la última hora. Como veis, yo ya llevo 5. Luego tenemos el de actividad de ejercicio, 13 minutitos, y el de pasos. Esto puedes configurar los niveles que tú quieras. Puedes ponerle, pues yo en vez de 30 minutos de actividad al día, quiero hacer 60 minutos. Y en vez de 10.000 pasos, quiero que sean 15.000 o 8.000. Pues eso lo vas a poder ajustar sin ningún problema. Además, si pulsamos, como veis aquí, en este caso no tenemos más información de esto, sino que tendríamos que irnos a la aplicación móvil. Aquí, como veis, vemos también la información del tiempo, pero sí, en esta vez sí que pulsamos, tenemos más información, como por ejemplo, ahí me dice que a la una va a llover un poquito, y la temperatura, y también nos podemos ir a la previsión del tiempo en los próximos días. Como veis, bastante completa la información del tiempo que aparece desde el propio reloj. Nos vamos aquí y nos aparece también información de la luna, del ciclo lunar. Como veis, ahí está casi al completo, casi al 100%. Y también exactamente lo mismo, aparece ahí la puesta y la salida, y te aparece también ahí un poquito más de información de las fases lunares, del sol. Bastante completo, como veis, en esta ocasión también, hablando de las fases lunares. Luego vemos aquí información del tiempo. Ayer, pues como veis, hay menos de 7 horas he dormido y mi objetivo es de 8 horas. Luego puedes ver desde la aplicación, como veis aquí, no hay más información, pero desde la aplicación sí que puedes ver muchísimo más al detalle para que controles un poquito a ver si puedes funcionar mejor. Y como veis ahí, ya hemos llegado al final. Vale, ¿qué podemos hacer? Como veis, estoy usando este botoncito para volver atrás, pero también si pulsamos entraríamos en el menú completo de todas las aplicaciones que tendríamos. Desde aquí, desde este botón, entraríamos, como veis, sirve para volver atrás y también para entrar en este menú de todas las actividades. Vale, y como veis, lo primero que nos encontramos es el ejercicio. Vale, os voy a contar algunas cositas. Entramos desde aquí en ejercicio y como veis tenemos un montón de cosas, que además aquí Huawei sí que lo está haciendo muy bien con todo esto, que parece una tontería esto de rutinas y planes, pero funciona muy bien, sobre todo para personas que se estén preparando para una carrera. Por ejemplo, entraríamos aquí en rutinas de carrera y como veis tenemos 13 rutinas preestablecidas. Desde una caminata básico de 22 minutos hasta, por ejemplo, pues hay un poquito ahí más avanzado para quemar grasa. Ahí, como veis, hay una carrera de resistencia aeróbica para preparar carrera lenta de larga distancia. Como veis, el entrenamiento es de 66 minutos y una carrera continua, una carrera HIIT. Pues mira, por ejemplo, vamos a ver esta. Entramos aquí en información y como veis ahí te aparece también el nivel de dificultad que tiene. Te aparecen las etapas en las que vas a pasar durante esa actividad. Como veis ahí, 60 minutos trote, un poquito caminata rápida al principio y luego al final. Y ahí, como veis, te aparece la información de todo esto. Esto está muy bien para, como por ejemplo, y además también puedes personalizar tu rutina. Pues para hacer un montón de cosas, para prepararte una media maratón, para prepararte lo que quieras, puedes hacerlo directamente desde aquí, añadir tus rutinas y tus planes. Pero si nos vamos, por ejemplo, pues mira, vamos a entrar en lo más sencillo, que es caminar al aire libre. Vale, pues mira, como veis, entraríamos desde aquí, desde ajustes, y vamos a poner un objetivo. Pues mira, yo puedo poner de distancia, como veis ahí, personalizar tu objetivo de distancia, en la distancia que quieras, pero también tiempo, que también, como veis, se puede personalizar de calorías, y como veis ahí, que te avise cada vez que vas llegando a un objetivo. Pero lo normal es que tú le des directamente, como veis aquí en esta parte, hasta que no se pone en verde, como veis está buscando el GPS, no vas a poder iniciar la actividad. Y que es la información que te aparece en pantalla, cuando tú inicias la actividad, pues algo muy interesante, y es que te aparece la información del ritmo medio que llevas, también en las caminatas, que eso es algo que hay que tener muy en cuenta cuando estás haciendo una actividad, por ejemplo, de correr. Te aparece, como veis ahí, la frecuencia cardíaca, y esto es muy interesante. Como veis, si le das directamente, empezaría la actividad, pero sin GPS, y además te dice, te habla en inglés, también te puedo hablar en castellano, pero no te lo recomiendo mucho porque es un castellano que no está en español por aquí. Bueno, vamos a ver. Luego tenemos por aquí la información además que aparece, como os decía, el ritmo medio, el tiempo, y la distancia que vas recorriendo, y además la frecuencia cardíaca. Pero podemos ver más pantallas, como por ejemplo aquí, los pasos, la cadencia por minuto, y las calorías quemadas. Además también, un ascenso, la altitud que tenemos ahora mismo, ahora acaba de reconocer el GPS, por eso te lo dice, la altitud que tenemos, y el ascenso total. También tenemos la frecuencia cardíaca. Aquí tenemos el estrés del ejercicio. Aquí, como veis, esta es la pantalla principal. Como veis, mucha información directamente desde esta pantalla, y además, si desplazamos a la derecha, podemos estar controlando la música que suena en nuestro móvil, o si no llevas el móvil, también puedes vincular unos auriculares a tu reloj, y de haber descargado previamente música directamente aquí, e ir controlando la música directamente desde el reloj. Como veis, muy completo toda esta información. Y si nos desplazamos a la izquierda, también aparece información de la ruta. Es que es una auténtica pasada. Es que tiene un montón de cosas. Para finalizar, mantenemos aquí, vamos al botoncito, le damos a pausar, y como veis ahí, me pone que la distancia es demasiado corta para registrarlo. Le damos así, y ya ha terminado de registrar. Pero como veis, tenemos un montón de opciones más, como por ejemplo, bici, bici estática, nadar, por eso es resistente al agua, y lo del botoncito ese de drenar. Algo interesante aquí, como veis, triatlón, bici elíptica, máquina de reloj, luego también podemos aquí, como veis, darle a otro ejercicio, pero también podemos personalizar, como veis, veíamos antes, esto como queremos que aparezca directamente en pantalla. Pues yo es que soy de, bueno, mira, correr en cinta no, pero quiero caminar al aire libre, quiero que aparezca el segundo, porque lo que más hago es correr y caminar. O tú puedes poner, pues lo que quieras, pues yo hago bici elíptica, pues lo pone directamente para arriba y ya aparecerá en la primera pase, como veis ahí, correr y caminar al aire libre, que es lo que acabamos de configurar. Y dentro de ajustes de ejercicio, podemos entrar a ver, como veis ahí, lo que veíamos. ¿Queremos que nos hable? Pues podemos entrar directamente aquí, podemos bajarle el volumen para que no se abra, no abra muy fuerte, y que tengamos la pantalla siempre activa cuando estamos haciendo el ejercicio, para que no tengamos que estar moviendo la muñeca para ver la información que aparece en pantalla. Otra cosa interesante que tienes que activar es esto de aquí, es autodetectar ejercicios. Y como veis, cuando estamos haciendo este tipo de ejercicios, caminar, correr, máquina de remo y bici elíptica, automáticamente te detectará que estás haciéndolo y no vas a tener que ponerlo desde el principio. Vas a darle al botoncito aquí y ya lo vas a tener que detectar y te aparecerá. Estás corriendo, estás andando, le das al botón y se registra la actividad. Como veis, súper completo en esto, en los ejercicios y podemos personalizar al máximo. Luego, una cosa que también me gusta es esto de aquí, es que registro del ejercicio, es que puedes ver lo que has hecho en días anteriores y puedes, como veis ahí, ver en detalle, ahí aparece el mapa de la actividad y vemos distancia, duración, calorías quemadas, el ritmo medio, el más alto, los pasos que has dado, la cadencia, la zancada, la altitud, como veis, la altitud máxima, la altitud, la frecuencia cardíaca, como veis ahí, los picos, el máximo y medio, la media, en dónde has estado, en las zonas que has estado, como veis ahí, quema de grasa, en calentamiento, la capacidad cardíaca de recuperación, esto interesante porque cuando termina la actividad te pregunta, ¿quieres registrar la capacidad cardíaca de recuperación? Se tira dos minutos midiéndote la frecuencia cardíaca para que sepas más o menos cómo ha ido la actividad, también tenemos como ahí, veis el ritmo, la media del ritmo y ahí como veis, lo máximo, exactamente lo mismo con la cadencia, la altitud y el estrés de ejercicio y ahí como veis, te dice el tiempo de recuperación, si es una actividad que es muy agresiva, como veis, no te va a poner cero minutos, te pondrá alguna cosita más para que te recuperes, volumen de oxígeno máximo en sangre, como veis ahí, y además de ahí, desde aquí vas a poder compartir. Aquí aparecen todas las actividades que he estado haciendo durante todos estos días, como veis ahí, bastantes y todas, como veis en todas, aparece toda la misma información que es muy interesante de tenerlo directamente desde aquí. Luego entraríamos aquí en esta pestaña que pone estado del ejercicio, que es lo que decíamos antes, que se pone automáticamente cuando terminas el ejercicio, pero que tú puedes iniciarlo cuando termines el ejercicio si es que no le has dado al botoncito. Luego, como veis, veíamos antes esto, pues ya lo hemos visto, tanto frecuencia cardíaca como oxígeno en sangre, y luego esta pestañita aquí de vida saludable, que vas a tener, como veis, una serie de tareas para completar a lo largo del día para, pues por ejemplo, mira, levantarte, vale, ya me he levantado, he bebido agua, pues puedes ir registrando una media de los litros que vas bebiendo a lo largo del día. Como veis ahí también, te has medido el peso, has sonreído, sonríe tú y dale al botoncito de suscribirte si te está gustando y te está ayudando este vídeo. Respiración para quitarte un poquito el estrés. Como veis, ya has cumplido los niveles de actividad, los 30 minutos, los 10.000 pasos y acostarte antes de las 11. Si vas cumpliendo todas estas cositas, pues se va rellenando estos objetivos a lo largo del día y te hará que estés mucho mejor contigo mismo. Aquí veíamos también, como veis, los registros de actividad, que vemos un resumen de toda la actividad diaria, pero más. Como veis ahí, vemos ahí, nos vamos a las calorías, la distancia, la subida, los pasos que hemos dado, ahí la media durante los últimos días, los pasos, cuando has cumplido el objetivo y cuando no, las actividades que has hecho a lo largo del día, durante toda la semana, como veis, te aparece también la media de actividad, durante toda la semana, las horas, los minutos que has estado de pie durante las últimas horas que veíamos antes, las horas de actividad en el resto de días de la semana, como veis, bastante información que podemos ver desde aquí. Cuando entramos aquí en el apartado de sueño, aquí sí que vemos ahí pues el resumen tanto del sueño de noche y si te has pegado alguna siestecita, también te aparece por aquí y se sumará a tus horas de sueño del día. Aquí, en el nivel de estrés, veíamos antes, tenemos unos medias, como veis ahí, el máximo y el mínimo y te aparece una media. Como veis ahí, te dice si estás más o menos con un estrés alto o medio o si estás en régimen normal o relajado, que te aparece, como veis ahí, con la media que tengo yo, como veis ahí, el bueno estar relajado, la cantidad correcta del día. Muy bien, vale. Luego tenemos aquí un acceso directo a ejercicios de respiración que también se pueden ajustar. Entraríamos aquí en el botoncito, nos movemos y podemos ajustar a uno, dos o tres minutos, que esto está bien, para respirar un poquito y relajarte y continuar con el día. Aquí tenemos, como veis ahí, un registro de llamadas que entraríamos y veríamos todas las llamadas que nos han realizado. Ahora me ha llegado aquí una notificación, la desplazamos, como veis ahí, no es invasiva, directamente con toda la pantalla, con lo cual está bastante bien. Luego podríamos aquí ver todos los contactos que tenemos y un acceso directo a la música, donde tenemos varias cositas. Podríamos hacer listas de reproducción, las canciones que tenemos descargadas, que en esta ocasión es la única que tengo que está puesta directamente en el reloj y como veis ahí en el reproductor, pues tenemos para pausar, para iniciar la reproducción, cambiar de canciones, como veis ahí, ver el volumen de la reproducción y también aquí, como veis, para que se reproduzca de forma continua, para que se repita esta canción, para que se reproduzca en orden, en orden aleatorio, se repita la lista, como veis ahí, bastantes cositas. Y luego entramos desde aquí y podemos seleccionar nuestros auriculares Bluetooth para que estén escuchando en vez de desde el reloj para que se escuchen en los auriculares. Como veis, bastante interesante. Luego tenemos algunas funciones como del barómetro, que ya habíamos visto algunas cositas antes, que también te aparece ahí, como veis, la presión atmosférica, tanto el máximo como el mínimo y la que tenemos actualmente. Tenemos una brújula, tenemos el acceso directo a las notificaciones también desde aquí, aunque veíamos antes que desplazándonos desde abajo aparecen. La información del tiempo que veíamos antes también en detalle, aunque desde aquí vamos a ir, como veis ahí, a ver toda esa información completa. Tenemos un cronómetro como aquí, que además vamos a poder aquí iniciar y darle vueltas, que esto es interesante, también si estás haciendo algún tipo de actividad ahí, que necesitas de darle ahí algunas series. Luego tenemos aquí también además un temporizador que ahí tienes los predeterminados, 10 minutos quiero que me avise que ya termina la pizza, pero también puedes personalizar y poner, que dura 17 minutos, pues le das al botoncito y lo pones sin ningún problema. Luego tenemos por aquí, como veis, veíamos antes también el ajuste directamente para añadir alarmas que podemos poner ahí, como veis, podemos configurar la hora, damos al botoncito y podemos además ponerle para que se repita a lo largo de la semana, esto es muy bueno, para la alarma de despertador, la linterna que veíamos antes, buscar teléfono que también y como veis aquí también tenemos un acceso directo a los propios mapas de Huawei, que en cuanto se ponga ahí, tendríamos que escanear directamente desde nuestro móvil este código QR y ya tendríamos directamente para poder ver desde el reloj los mapas de Huawei. Y ahora sí, vamos al menú de ajustes para ver qué más cosas podemos hacer desde aquí. Como veis, en el apartado Bluetooth, desde aquí entraríamos para buscar nuestros auriculares y vincularlos con el reloj que sirven, como decíamos antes, para irnos a hacer una actividad y estar escuchando la música que tenemos directamente en el reloj sin la necesidad de llevar nuestro móvil a cuestas. En esfera e inicio del reloj, ¿qué podemos hacer desde aquí? Pues podemos, como veis aquí, configurar las warfares, que veíamos que era más sencillo hacerlo directamente manteniendo pulsado, puedes seleccionar la que quieras, vamos a cambiarla por esta, por ejemplo, ahí lo tenemos y ahora vamos a ver más cositas que podemos hacer. Esto, ¿qué significa AOD? Pues significa Always on Display y es pantalla siempre disponible. Si le das ahí, como veis, te aparece. Ojo, que si le das aquí a la batería te va a durar un poquito menos. Pues vale, muy bien, pero yo es que quiero estar viendo todo el rato información en pantalla. Más cositas que podemos hacer, como por aquí, a ver, vemos aquí una cosa, cosas que hay interesantes, que esto por aquí, para que la pantalla Always on Display, cuando, bueno, si no tenemos marcada la pantalla Always on Display, veremos que, como veis, hay algunas opciones que no aparecen, pero si la marcamos, que nos aparece el mismo, el mismo movimiento, cuando directamente movemos, ahí, como veis, pone, mostrar diseño de Always on Display, cuando movemos la pantalla. Si no la movemos la pantalla, esto podemos quitarlo para que solo aparezca esa información y que solo se, al darle al botoncito, se active la pantalla, como veis ahí, levantar para mostrar, le tendríamos que dar, porque si la tenemos así, ahora mira, lo voy a dar, esta es la pantalla Always on Display, si no pulsamos, si pulsamos, sí que aparece la información, pero si no tenemos marcada esa pestañita, cuando giramos, no se enciende la pantalla, por así decirlo, aparece esta información que está siempre disponible, pero para entrar a esa más información, en esta ocasión está Always on Display, solo te aparece eso. Más cositas que podemos hacer, directamente desde aquí, las tarjetas personalizadas que veíamos antes, esto es, cuando nos vamos desplazando por los laterales del menú, queremos que aparezca, pues mira, yo es que quiero que aparezca siempre lo primero, el tiempo, le das de aquí el botoncito, hasta que suba a la parte superior, como veis ahí, puedes ajustar todo al máximo el menú de tu reloj, en las tarjetas personalizadas, entramos en pantalla de brillo y que podemos hacer, pues podemos poner, como veis, por defecto, está puesto el brillo automático, pero tú puedes darle más o menos brillo, directamente desde aquí, que el brillo, el mínimo sea este, pero como veis ahí, se ve bastante bien, sin ningún problema, tanto dentro como fuera, dándole desde aquí, el reposo, como veis, está puesto en reposo automático, y esto es que determina el propio reloj, cuando se tiene que poner, se apagar la pantalla directamente, pero tú puedes ponerlo, fijarlo, entre 10 segundos de mínimo, la pantalla activa, que veíamos antes, que está a 5 minutos, pero puedes, como veis, estirarla hasta 20 minutos, que esto sirve, pues por ejemplo, para la hora de estar mostrándote, todas las funciones, que estoy haciendo, en este vídeo, más cositas, como veis, apartados sonidos, y vibración, aquí tenemos, yo como veis, lo tengo en el modo silencio, para que no solo vibre, y no esté sonando todo el rato, pero si tú quieres que suene, puedes darle, desde aquí, a ajustar los tonos, puedes ahí poner el volumen, incluso, aquí también veíamos antes, lo de las transmisiones de voz, del ejercicio, que puedes ajustarlo también, desde aquí, el modo no molestar, que veíamos antes, pues puedes ponerlo, como veis, durante todo el día, pero vamos a poder programar, como por ejemplo, ahí como veis, a partir de las 10 de la noche, hasta las 7 de la mañana, todos los días, para que no te lleguen notificaciones, de llamadas, y no te estén dando por saco, por así decirlo, durante toda la noche, encendiéndose la pantalla, y molestándote, como veis ahí eso, aunque también puedes ajustarlo, ahí el programador, y puedes añadir horas, o quitar horas, etcétera. La vibración, pues vamos a entrar, y vais a ver, que tenemos varias opciones, entre alta, suave, y que no vibre, directamente el reloj, yo te recomiendo, que tengas puesta esta, la alta, aunque sí que es verdad, que a veces vibra bastante, pero es interesante, para estar pendiente, si tienes, pues por ejemplo, yo tengo configuradas, solo las notificaciones, de llamadas, y cuando recibo, ahí una llamada, pues quiero, que se note, que me están llamando, vale. Más cositas, veíamos el pin, que esto es interesante, como te decía antes, tendríamos que habilitar un pin, pero no estar, para estar todo el rato, cada vez que vayas a desbloquear, como el móvil, no, el pin, solo lo vas a tener, que poner, cuando, como veis, ahí, en esta ocasión, si pones aquí un pin, cada vez que eso, pues vas a tener que estar, quitando el pin, cuando esté desconectado, de la piel, con lo cual, yo sí que te recomiendo, que lo tengas, para que, si te quitas el reloj, o te lo roban, pues directamente, tengan que tener un pin, para acceder, a toda la información, que es bastante, como veis, tiene acceso de contactos, de mensajes, de notificaciones, etcétera, con lo cual, cuanto mejor, más seguridad, pues mejor, aquí entramos en el gestor de permisos, y como veis, ahí tenemos el Petal Maps, que son los mapas de Huawei, al que le hemos dado permisos, si hay alguna aplicación más, que puedes descargar, desde la tienda de aplicaciones, también te aparecerían aquí, el asistente inteligente, que veíamos antes, pues es este, que tenemos aquí, ahí voy, que es que, veíamos, que es tan solo compatible, con móviles Huawei, aquí tenemos dos cositas, el botón de activación, que podemos mantener pulsado, este botón, para que se active, el asistente, aunque luego veremos, que también, este botón se puede configurar, para que, por ejemplo, directamente, se active, mira, voy a poner aquí, la pantalla activa, vale, vemos, entramos desde aquí, para que, el botón este, pues para que inicie un ejercicio, etcétera, este vas a poder configurarlo, sin ningún problema, y como veis ahí, quieres que te pueda leer, todas las notificaciones, o darle al botón de activación, el botón de abajo, mira, precisamente, lo que veíamos, estábamos diciendo, pues para que queremos que sirve, pues como veis, podemos ponerlo, para que esté, inicie un ejercicio, sinceramente, es lo más cómodo para mí, pero también podemos darle, pues que ponga, cualquier cosa de estas, de todo esto de aquí, pues yo quiero, que haga muchas llamadas, vale, pues le doy desde aquí al botón, y directamente se pone, o es que, quiero controlar la música, que tengo en el reloj, pues de manera rápida, vale, pues le das a todo esto de aquí, o la notificación, o la linterna, lo que quieras, como veis, puedes ajustar, entre todas estas opciones, para este botón, en ajustes de ejercicio, pues poco más, de lo que veíamos antes, como veis, que mantener, el autodetectar del ejercicio, las transmisiones de voz, y que la pantalla, esté siempre activa, y luego tenemos aquí, donde podríamos ver, si nuestro reloj, tiene alguna actualización pendiente, y como veis ahí, ya está actualizado, y descargar la actualización, y además, desde aquí, podríamos reiniciar el reloj, apagarlo, desconectarlo, de nuestro móvil, y restablecer de fábrica, si lo que quieres hacer, es vender el reloj, o cambiarlo, a una persona, que tú quieras, y en acerca de, volveremos información, como el nombre del dispositivo, el modelo, y algunas cositas más, de manera legal, como veis, estas cosas, todo esto, es lo que podemos hacer, directamente, desde el reloj, aunque hay algunas cositas más, que podemos hacer, en la aplicación, que te la voy a enseñar, ahora mismo, bueno, pues ya hemos visto, todo lo que podemos hacer, desde nuestra muñeca, y ahora vamos a ver, algunas cositas adicionales, que podemos hacer, desde la aplicación, y cosas que podemos ver, en más profundidad, en más detalle, desde la propia aplicación, como veis, aquí, nos aparece, información, en pantalla, directamente, tenemos ahí, los pasos, los minutos de actividad, la distancia recorrida, las calorías, y como veis ahí, el ascenso, que si entramos, vemos mucha más información, no sólo de hoy, que nos desplazamos desde aquí, sino, de la semana, donde ahí tenemos ahí, total de pasos, de calorías, de distancia, las veces que has estado caminando, las veces que has sido, y conforme vas ahí, acumulando cosas, vas viendo muchísima más información, también vemos, como veis ahí, los registros de ejercicio, que veíamos antes en detalle, desde la propia aplicación, desde el reloj, pero entramos aquí, y vemos más cositas, vemos el mapa, vemos los ritmos, vemos los gráficos, vemos los detalles, ahí como veis, un montón de información, que vas a poder ir investigando, conforme tengas esta aplicación, lo de vida saludable, que veíamos antes, también nuestro peso, que vamos a poder ir registrando, y ver las variaciones, que vamos haciendo, si es lo que tú estás pensando, cuidarte un poquito más, y bajar de peso, o subir de peso, pues vas a poder registrarlo, desde aquí, el sueño, que veíamos antes, que tenemos aquí, más información, pues sí, como veis aquí, nos aparece información, la vez, el tiempo que hemos estado, en sueño profundo, en sueño ligero, en sueño reen, despierto, los puntos, vale, eso es interesante, este sistema de puntos, aunque no lo conozcas, tienes que estar cerca de 100, eso querrá decir, que has descansado, que has hecho tus ocho horas diarias, y que además has descansado, mientras estás soñando, y esto exactamente lo mismo, que veíamos antes, con la actividad, podemos ver registro, de toda la semana, para ver, pues mira, por ejemplo, ahí ayer, dormí más que hoy, con lo cual ahí, hoy habría que mejorar un poco, vemos exactamente lo mismo, con el estrés, con todo ahí, resumen diario, y con el nivel de oxígeno, en sangre, que también podemos ir, como veis, mucho más, luego tenemos aquí, pues algunas cositas, que te informa aquí, Huawei, y luego, desde la propia aplicación, vamos a poder iniciar, un ejercicio, entraríamos ahí, en ejercicio, directamente, te aparece ahí, configurar el objetivo, le damos al botoncito, e iniciamos el ejercicio, pero tenemos además, cosas más interesantes, desde aquí, desde la propia aplicación, que como son las rutinas, que veíamos que hay, desde el reloj, pero aquí podemos ir, mucho más, y verlas ahí, en detalle, como por ejemplo, si hay rutinas, para correr, o para andar, como veis, hay tres niveles, una básica, ahí, de 25 minutos, donde vas a quemar, más o menos, 220 calorías, pero ahí, como veis, ahí, vamos a ir con un plan de carrera, con inteligencia artificial, ojo ahí, que la inteligencia artificial, también ha llegado aquí, a la aplicación, de Huawei Salud, entraríamos aquí, en más, y tenemos aquí, varias cositas, como veis ahí, pues mira, yo quiero prepararme, un 10 kilómetros, daríamos aquí, un plan de entrenamiento, de 10 kilómetros, aceptamos, ponemos nuestra información, le das ahí, como veis ahí, directamente, cuánta, cuánta distancia recorres al año, pues vas rellenando todo esto, y se va a adaptar, un plan personalizado, como veis ahí, veíamos antes, con la inteligencia artificial, un montón de cosas, que vas a poder ir explorando, desde aquí, desde la aplicación, que te van a venir muy bien, sobre todo, si eres un runner ahí, de los que estás empezando, también te vale, vale, más cosas, que vemos por aquí, pues por ejemplo, ahí como veis, puedes iniciar la actividad, en la parte superior, te pone correr al aire libre, correr en cinta, caminata o bici, en el apartado de descubrir, vamos a poder ver, pues algunas cositas, como por ejemplo, sincronizar directamente, con Strava, los relojes de Huawei, sabéis que antes no se podía, y que ahora sí que se puede, tienes por aquí el vídeo, para que, donde te enseño, para hacerlo rápidamente, y de manera sencilla, pero como veis, además tenemos, algunas cositas más, que podemos hacer, desde aquí, pone ahí, paseo por el mercado, vale, pues entraríamos, y vemos ahí, algunas cositas, que tenemos por aquí, que nos recomienda Huawei, luego tenemos, en el apartado de dispositivos, vemos, que tenemos ahí, nuestro Huawei Watch GT3 SE, ahí vinculado, nos aparece la información, de la batería, y tenemos tres accesos directos, el de esferas del reloj, que ahora te voy a enseñar una cosa, que por cierto, me preguntasteis, es que no aparece, ninguna esfera gratuita ya, sí que aparece, sí que es verdad, que ahora, hay más bien poquitas, Huawei, pero mira, te lo voy a enseñar rápidamente, como veis, aparecen ahí, nuevas, populares, creadores, con porcentaje de descuento, como veis, todas ahí, aparecen ahí, que tienen, que valen dinero, pero si nos desplazamos hasta el final, a donde pone oficiales, le damos al botoncito de más, y aquí debajo, como veis, ahí pone instalar, eso quiere decir, que son gratis, como veis, hay algunas, que están muy bien, que están muy chulas, algunas que ya tengo instaladas, pero como veis, hay algunas aplicaciones, como veis, algunas Waspaces, que podemos instalar más, aquí también debajo, aparecen más, que son gratuitas, vale, y esto, como veis, entramos en el apartado de mías, ves todas las que tienes aquí, directamente, en tu reloj, entraríamos aquí, como veis, ahí te aparece la información, de las Waspaces, que tienes en tu reloj, vale, nos vamos para atrás, podemos, desde el apartado de música, por aquí, es donde tienes que mandar música, directamente al reloj, para tenerla aquí, salirte a correr, y no llevarte el móvil, y escucharla también, ojo ahí, con los auriculares Bluetooth, que también tienes el vídeo, del cómo, puedes vincular, directamente, unos auriculares Bluetooth, con relojes de Huawei, vale, más cositas, pues entramos aquí, en AppGallery, y vemos que tenemos, aplicaciones adicionales, a las que tenemos instaladas, en el reloj, sí que es verdad, que no hay muchas, pero por ejemplo, hay alguna que es interesante, como veis ahí, otro navegador adicional, otra información ahí, del tiempo, y alguna ahí, de ejercicios en casa, si quieres entrenar, algunas ahí, para enfocarte, un poco más, en el día a día, y algunas, pues para ejercer la mente, como veis ahí, como veis ahora, hay más aplicaciones, así que es verdad, que no hay muchas aplicaciones, pero poco a poco, se van añadiendo, cositas, antes por ejemplo, no estaba esta tienda de aplicaciones, y ahora sí, ahora tenemos esa opción, poco a poco, vamos ahí, pidiéndole cosas, luego en el apartado de ello, vemos ahí, pues algunas cositas, que están chulas, como por ejemplo, las medallas, vas consiguiendo ahí, medallitas, se van sumando, a tu perfil, vale, pero ahora sí, vamos a entrar, directamente, desde el dispositivo, en nuestro reloj, para ello, entramos en la parte superior, aquí, donde entraríamos, a añadir nuestro reloj, pero entramos en el reloj, y vamos a ver, qué cosas más, podemos hacer desde aquí, o qué ajustes, son más cómodos, de hacer desde la aplicación, como veis aquí, ya te aparecen, más cosas, ahí veríamos, como uno a cero directos, y aquí tenemos mucho más, como por ejemplo, en la monitorización de la salud, aquí vas a poder, ondar, por ejemplo, para que te registre el sueño, esas siestas, pues le tendrías que dar ahí, al Huawei True Sleep, que como veis, por defecto, aparece que sí, si a ti no te aparece, no te va a registrar las siestas, solo te va a registrar, cuando marques, directamente, el descanso, que por cierto, esto lo hace muy bien Huawei, tanto las siestas, como el registro de sueño, lo hace súper bien, y aquí, vamos a poder ahí, como veíamos, el recordatorio de actividades, y eso que te dice, eh, que estás mucho tiempo parado, quieres que moverte, esto lo puedes desactivar, desde aquí, la monitorización continua, de la frecuencia cardíaca, puedes darle, para que esté todo el día, sabes, que va a durar menos la batería, pero es mucho mejor, para tener más registro, ahí durante todo el día, de la frecuencia cardíaca, también podemos poner alertas, tanto, como veis ahí, frecuencia cardíaca elevada, como baja, si tienes problemas de corazón, es tu momento, para ponerlo de aquí, pero, no te fíes todo a un reloj, si tienes problemas de corazón, lo que tienes que hacer, es ir al médico, más cositas que podemos hacer, exactamente lo mismo, con la prueba de nivel de estrés automático, y con el oxígeno en sangre, que esté todo el día, monitorizándolo, veíamos el apartado de música, que lo veíamos antes, en ese acceso directo, también el de App Gallery, y ojo, que llegamos al apartado, que todos pensáis, ahí es que no me llegan las notificaciones, de WhatsApp, es que una, no has entrado aquí, en este apartado de notificaciones, no has marcado WhatsApp, como veis ahí, yo, no lo tengo, ahí igual a poco, no sé qué, en el cuánto, no lo tengo, no lo tengo marcado ahí, el WhatsApp, porque no me interesa, que me esté llegando, todo el rato, notificaciones de WhatsApp, si tú quieres, que te lleguen, todo el rato, notificaciones, pues marca la pestañita, y directamente, te llegarán las notificaciones, de WhatsApp, y una pestañita, interesante, es esa de ahí, silenciar notificaciones, al usar el teléfono, y esto, qué quiere decir, pues cuando estás usando el teléfono, te llega un WhatsApp, o te llega un correo electrónico, y te llegan los dos sitios, en el reloj, y en el teléfono, pues si tienes marcada, esta pestañita, solo te llega en el teléfono, que es lo que estás usando, que es lo lógico, esto debería ir por defecto, pero tienes que marcarlo tú, como ya te lo he enseñado, apartado, buscar mi dispositivo, pues lo contrario, que veíamos antes, en esta ocasión, sería buscar el reloj, pero siempre y cuando, tienes que tener en cuenta, que es en el rango del Bluetooth, si te ha salido de los 10 metros, no vas a encontrar el reloj, más cositas, la alarma, desde aquí, como veis, vas a ver, que se pueden añadir, todas las alarmas, y es más sencillo, hacerlo desde aquí, que desde el reloj, sinceramente, vale, informes del tiempo, pues le damos ahí, podemos cambiar, entre grados Celsius, o Fahrenheit, que te aparezcan los informes, podemos añadir, una serie de contactos favoritos, y ojo ahí, la respuesta rápida, esto interesante, porque, voy a enseñar rápidamente, esta es la única manera, de contestar las notificaciones, fin, ya está, pues puedes ajustar, esas notificaciones, puedes poner, pues yo siempre digo, si vale, venga, ya voy, tal, pues eso puedes, preconfigurarlo desde aquí, añades una respuesta, y directamente, cuando te llegue la notificación, desplata ahí un poquito, dale, respuesta rápida, y contestas desde el reloj, pero con estas respuestas, que están prefijadas, luego tenemos aquí, un apartado de resolución de problemas, para que eches un vistazo, si tienes algún problemita, no me llegan las notificaciones, pues te enseñan, específicamente, dónde tienes que ir, dónde tienes que marcar, para que esté, la aplicación de Huawei Salud, siempre, recibiendo notificaciones, que esté siempre, todo el rato, ahí, en segunda actividad, que normalmente, suele ser eso, lo que os pasa, que no tenéis la aplicación, de Huawei Salud, para que reciba, en segunda actividad, y por eso, no llegan las notificaciones, cuando, está el teléfono, bloqueado, ya te he resuelto, ahí otra dudita, eh, que te parece, ahí, si no te has suscrito aún, no sé qué estás esperando, porque es que te lo estoy contando todo, ya te lo decía antes, vale, más cositas, que tenemos por aquí, este, en ajuste del dispositivo, esto es muy interesante, el recordatorio, de desconexión de Bluetooth, por qué, porque si te alejas, del teléfono, el reloj, automáticamente, te dice, eh, que te has alejado, y eso puede ser, dos cosas, que seas un despistado, te haya dejado el móvil, antes de salir de casa, o que te lo hayan robado, y estés ahí alerta, y vayas corriendo, cual gacela, a por el ladrón, para recuperar tu reloj, y otra cosita, es lo de levantar, para activar, que veíamos antes, que también funciona, con el Always On Display, pero, para ello, tienes que marcarlo, más cosas, que podemos hacer desde aquí, pues poco más, porque aquí ya, nos aparece información, para restablecer, ajustes de fábrica, y la actualización, del firmware, que veíamos antes, como veis, muchísimas cosas, que podemos hacer, desde la aplicación, adicionales, a las que ya, os he enseñado, desde el reloj, y como veis, hacen que este reloj, sea súper completo, me gusta un montón, la batería, es una pasada, dura, 10 días, sin ningún problema, con la pantalla, ahí activa, si tienes, muchas notificaciones, pues te va a durar, más o menos, 6, 7 días, según lo que, el uso que le des, pero yo he estado probándolo, haciendo actividades, todos los días, recibiendo notificaciones, de llamadas, con la pantalla, always on activa, y me dura, más o menos, eso, 7, 8, 9, 10 días, con lo cual, es para mí, una duración de batería, bastante buena, el que te estás, ahí, olvidando, que llevas el reloj, todo el día puesto, te mide el sueño, te mide si te echas, una sietecita, y todas las notificaciones, todo, sinceramente, es algo que yo valoro, mucho, en un reloj inteligente, y nada, como siempre, si te ha gustado el vídeo, pulgar arriba, y si te ha gustado, todavía más, suscríbete al canal, hasta luego, ¡Suscríbete al canal!